1, 2, 3, ¡fuck it! ¡Hey, chihuahui! ¿Cómo están? Yo soy Darian Rojas y estoy súper feliz y muy, muy, muy emocionada de estar aquí con ustedes porque es algo que quería hacer desde hace mucho tiempo, ya saben. Entonces yo dije, bueno... No, otra vez. ¿Dije soy Darian Rojas? Sí. Les digo, es que yo me pongo muy nerviosa cuando grabo y por eso es que no había subido video porque me pongo muy nerviosa, o sea, sabiendo que es para mi canal, como que algo me da. Pero bueno, les voy a hacer otra vez mi intro. Ahí les va. 1, 2, 3, ¡hey, chihuahui! ¿Cómo están? Yo soy Darian Rojas y el día de hoy estoy muy emocionada de tenerlos aquí conmigo presente. El día de hoy os traigo algo muy interesante que sé que les va a gustar bastante. En este momento estoy en una alberquita como de niños chiquitos. Y en esta alberca vamos a hacer algo que a mí se me antoja mucho, o sea, como que... No sé, hasta se me hace agua en la boca, ya saben. Y antes de empezar con este video y de enseñarles qué es lo que voy a hacer, y les quiero recalcar así en grande, en grande, 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 que las papitas que voy a utilizar para este video están cambiadas. Estas papitas las conseguimos de un almacén, así que no se pueden comer porque están muy caducadas. Pues no es para que me digan de que... Darian, ¿cómo estás desperdiciando tanto? ¿Tanto alimento? No, porque son chucherías. Entonces, pues nada, estas están caducadas y no se las pueden comer, entonces no es que estoy desperdiciando, pero bueno. Vamos a empezar y les voy a enseñar todo lo que compramos, ¿ok? Ok. Y pues este es mi imperio de papitas caducadas. Caducadas, han caducado. Pero miren, miren, para allá, era para allá. Lo que vamos a hacer el día de hoy es que se me ocurrió cuando a mí me encantan las papitas preparadas, lo que vamos a hacer es una alberca gigante. Espera, se me fue el aire. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a hacer unas papitas preparadas, las más grandes del mundo. No, la verdad es que no sé si son las más grandes del mundo, pero para mí sí son las más grandes. Vamos a preparar estas papitas adentro de mi departamento nuevo. Eso puede ser un gran error, o sea, de verdad. Imagínense, chile, limón, salsas, así embarradas por todos lados. Me van a correr. Pero no pasa nada, vamos a hacer esto porque, pues no sé, la verdad no sé, pero estoy emocionada. Entonces vamos a llenar esta alberca con todas las papitas y vamos a prepararlas y vamos a ver a qué saben, porque aunque están caducadas, yo la quiero probar. Espero no me pase nada, pero pues yo digo que van a estar bien buenas. Vamos a empezar este video, bueno, ya se los dije como mil veces. Vamos a empezar con la primera, es una chips. Mis favoritas son estas. Yo amo los doritos, me encantan con toda mi vida, pero vamos a empezar con todas las papitas moradas. A ver, ¿qué tal? Creo que no se va a llenar, son bien poquitas. Tiene más aire que papitas. Yo pensé que iba a nadar así en una alberca de papitas de colchile. Ahorita que tenga la alberca lista o que ya haya echado todas las papitas, voy a invitar a Mariana y Orson a que vengan a nadar en mi alberca. No les voy a decir que las papitas están caducadas, a ver si las quieren probar. ¡Miren! Pero no me creen que no están caducadas. Es como una rata muerta ahí. Ya me cansé y falta todo un carrito lleno de papitas. También se compró limón, valentina, chamoy, salsa inglesa, magi y clamato. Para prepararlas así deliciosamente. ¡Sí, señor! Yo soy la de rancho. Soy la de botas y a caballo. Ahorita venía al guardia a decirme quién es esa cantante tan fea. ¡Para arreglatorieto con los mejores viernes del caravana todavía en privada! Ya me está saliendo el frijol. ¡Estamos bien! ¡Sobran las papitas de pie! ¡Sí! ¡Somos millonarios de papitas! ¡Sí! Mayer, te pido de corazón así, de amigos, que me hagas una toma súper sexy, así aventando las papitas y que me caigan así en cámara lenta y mojadas. ¡Ay, ayuda! Mayer, esta toma tiene que ser excepcional. Así una toma sexy con todas las bolsas vacías, ¿ok? ¡Ahí va! Mayer, pero muy sexy. O sea, una, dos, tres. ¡Ay! La nariz sensual allí con su albertura de papitas. Cuando quieran. Mira, aquí tienes tu jacuzzi de papitas. Oigan, pues nada, este es el último paquete que tengo. Son tres chips y vamos a echarlas porque ya son las últimas. Ya toca prepararlas. Última, ¿eh? ¡Ah, tres lindas, tres lindas! ¡Mayer! Ponme en cámara sexy parte 2. ¡Ay, fue muy rápido, ¿no? A ver, otra vez. Pues ahora me voy a echar un clavado en esta alberca. Quiero saber qué se siente como que caer en una textura de papitas que están piezas. Entonces vamos a darlo. ¡Jes! ¡Alice! Si esta toma no sale bien es porque Jess la desempoca. Una, dos, ya. Jess está así preparada, o sea, está preparada, está agarrando el manubrio así. ¡Tres! Me sentí muy cool, no sé, de verdad lo podría repetir como mil veces más. ¡Ey! Ya estamos de vuelta en este gran programa de la tarde. Su programa favorito, Darisla. No, sí, es Darisla. Vamos a empezar echándole este clavadito. Perdón, estoy emocionada. ¡Segundo! ¡Cuarto! Les juro que van a ser las papitas más ricas que van a ver en todo el mundo. Darisla Pups. ¡Ah, Darisla Pups! Darisla Pups. Ok, ahí van. Moviendo la cadera, moviendo la cadera. Vamos con... ¡Sus! ¡Mi madre, mi papá! ¡La París! ¡No! Y si cancelamos el video. ¡Ay! Y ya va a ser doble, doble, pa' que vayan y digas. Y pues terminamos nuestras papitas preparadas más grandes en el mundo, en el mundo de Dariana. Estas son las papas más gigantes que he hecho en toda mi vida y las más grandes que he visto en toda mi vida. La verdad, se siente bonito. Se siente bonito crear este tipo de proyectos en los que mi creatividad crece al máximo potencial. Es Roma, mira. Vamos a hablarle a Mariana y a Orzon. Y creo que también van a venir Daniel y Paul. Entonces, vamos a invitar a todos ellos para que vengan a probar las papitas preparadas más grandes. Invitaría a Janet y a Libardo, pero saben que no les gusta comer este tipo de papitas y menos enchilosas. Entonces, pues no les voy a decir porque sé que no las van a probar. Pero sé que si los invito, se van a sorprender mucho de ver esta obra de Ad. Entonces, vamos a hablarle a Orzon Moreno. ¡Ay! ¿Dónde estás? Oye, ¿pueden venir urgente? ¿Pasó algo? ¡No, Mariana! ¡Ven, es urgente! Bueno, sí es para eso, pero ven rápido porque se están churriendo. ¡Ven! ¡Ay, Mariana! Pero, tráete a todos. ¿En cuánto llegan? ¡Me colgó! ¡Hija de la guayaba! Bueno, ahí vienen. Ahora hay que esperar y esperar y esperar porque seguramente van a tardar mucho. Ya llegó. No hay que preparar y no hay que esperar. No hay que esperar, no hay que esperar. Pero ya llegó. No hay que esperar. ¡Ven, Mariana! ¡No hay que esperar! ¡Ven, la salsa! ¿Qué? ¡Mira, ven, míra! ¡Se aceran los ojos! Así fue, fue el cubrebocas que acabó. Me quedó la salsa. Así que ¿qué es esto? ¡Ay, ay, ay! ¡Marián! ¡Para! ¡Ay, no! ¡Para! ¡Para, por favor! ¡No! ¡Para! Pero espérate, te voy a proponer, tienes que probarlas. ¡Me la tienes que probarlas! ¡Ah! ¡Marián! ¡Me acabó toda la cara! ¡Marián! ¡Está matando aquí! ¡Marián, no cuidaron! Ok, Maríán va a ser la primera víctima en probar esta delicia. La verdad, yo las probé y están bien buenos. ¡Oye, qué rico! Hoy vamos a sentir la pasta. ¡Muy salva! ¿Te gustaron? No, no las he echado nada. ¿Te confieso algo? ¡Te pusiste las patas negras! ¡No! ¡Mira los pies! Se ve más panchados. Bueno. Que ya crea lo que quiera. Cuando veas el video. ¿Cuánto le pones? 10. 20. ¿Y qué? ¿Te vas a acabar todo eso? No. No las vas a tirar. Y para empezar te voy a decir algo. ¿Qué? Están cascadas. O sea, nos abramos de una bohemia y nos las dieron cascadas. ¿Es en serio eso? ¡Marián! O sea, si te ves la pasta, no pasa nada. O sea, sabes que es por eso, pero te tomas una pastilla y ya. Sí, también. Corro el riesgo. Pero gracias por tu colaboración aquí en esta premier de mi negocio. No te hagas esto hasta que venga algo tarde. Sí, ok. Me vale que estén amadas. O sea, pues ya llegó Jen y vamos a ver su repito. ¡Es a Paul! No me hagas esto. Huele a chile. ¡Chile! ¡Ay, qué estia! Báctala, qué rico. ¡Pau, yo te iba a decir que las probaras! Llegó el paul a agarrar de una de que un vaca, la que rico. ¿Qué? Llegó la otra. Llegó el chile. ¡Llegó el chile! 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 ¿Qué voy a hacer? No, no, yo lo voy a limpiar No se preocupe Se ve muy delicioso ¿Quiere probar? Ay, qué mentira, Yoli No te gustaron, ¿verdad? No te gustaron ¿Sí te gustaron? ¿Y a ti, Paul, te gustaron? Sé sincero Paul ¡Llegó la otra visita! ¡Llegó la visita! Cierra los ojos Se salió más, pero Pero todavía no puedes jugar ¡Mani! Cierra los ojos Te vi que estabas viendo Espera, sí, volteate para allá Ya en esa posición No, Paul ¡Para la madre! ¡Est veis! ¡No odio! ¡Qué Mary! ¡Bby,Зat! ¡Una, dos, tres! ¡Son las papitas más grandes de todo el mundo preparadas por Daryschla Papp Sport! ¿Qué opinas? ¿Por qué? Ahí viene, ahí viene nosotras Tienes que probar una ¿Qué opinas ya? ¿Sí? ¿Puedes al pasillo o no? Demasiado Este horno se te va a quitar el lunes ¿Y vas a nadar? Sí, me voy a aventar al final ¿Por? Sí, voy a nadar en la rueda Pero no, ¿por? ¿Por? Sí ¿Pues para el que es decir? ¿Te vas a meter ahí? Sí ¿Ahorita? Sí, dale Ahora Lari va a probar una patina ¡Tres, tres, dos, tres! Con estos espectadores me voy a aventar Con ellos y aquí de jueces Pónganse aquí Ok, ahí va ¡Cuidado por favor! ¡No! 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 ¡Vamos a hacer papilla! ¡Ya, ya, pues ya! ¿Ya se emocionó? ¡No! 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 ¡Miren! ¡Miren! ¡Era la primera vez que se los prestaron! ¡Sí! ¡No mames! ¡No mames! ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo nos hacemos? Si es la idea que haga 100.000 likes le compro, también le compro otro telis a Marian. ¡Yo no la aventé! ¡No, Marian! ¡Yo no te aventé! ¡No, Marian! ¡Quítatelo! ¡Marian, Marian! ¡No, Marian! ¡Vas a pasar más paredes! ¿Sí? ¡No! ¡Sí, no! Bueno, entonces me voy a manchar los papillas. ¡Estoy pegada a la pared duro! ¡No, Raby! ¡Un clavado! ¡Un clavado! ¡Ay, yo solo por qué se la dupite, Marian! ¡Ay, no! ¡Qué suerte! ¿Sí te vas a tirar un clavo? ¡Dale! Espérate. ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ay! ¡Pero revuélcate, revuélcate! ¡Date vueltas! ¡Vueltas, vueltas! ¡Haz un ángel! ¡No! 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 ¡Haz un ángel, haz un ángel! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me manché la pared con mis papas! ¡No! ¡Ya! ¡Ya! ¡Way! ¡Se cancela el video! ¡Ya! ¡Ya, Marian! ¡Se cancela! ¡Marían! ¡No te sientes en ningún lado! ¡Corre! Espérate, espérate. No te muevas. ¿Qué hago? Ya no los voy a evitar los videos. Oye, creo que trae mi teléfono en la bolsa. ¿Dónde está Gisela? 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 ¡Mi teléfono! Ya haces tú... ¿Tú cómo haces? ¿Tú cómo haces? ¿Tú cómo haces? No. ¡Ey, bye! ¡Ey, bye! ¡Ey, bye! ¡Ey, bye! ¡Ey, bye! ¡Una! ¡Dos, tres! ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo que...? Pues esto es el final del video. Espero que les haya gustado muchísimo. La verdad que esto ha sido un fracaso porque en mi departamento quedó hecho un basurero. Quedó hecho un basurero por estos dos personajes, tres personajes, cuatro personajes, cinco, seis personajes que están acá. Pero no olviden darle like, suscribirse, como compartirlo. Dicen que estoy nerviosa, es mi segundo video. Así que no olviden de suscribirse. Y, pues, bueno, nada. ¡Bye! ¡Que estén muy bien! ¡Hasta la próxima!